¡Tire! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Dale, dale, dale! ¿Cómo se llama? ¡Tira, tira! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira, tira! ¡Garra, carriera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira, tira! ¡Vamos! ¡Dale, fijaos! ¡No se va a soltar, niña! ¡Vamos, chaval! ¡Vale, dale, fijaos! ¡Ya, ya, agarro! ¡Vale! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos!